Se dan de puta bubia Alcalde Casaro Y arriba las tres A donde estén los hombres muy chifridos César, uno y tres Un falso Es nuevo chicas, te progamos, pamitos arriba A que cuando estén arriba, poder real notre estatsis Un falso Un falso Un falso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!